Pues hay que echar, ¿verdad? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas, buenas, pues nos venimos porque la verdad es que mira, corrieron pensaron que era broma bueno, bueno, pues corrieron mis amigos de aquí de San Juan de los Lagos, miren nada más que chulada seguimos aquí en el río San Juan y yo sé que me van a decir, ay, ay, ay Lorena, pues qué onda bueno, pues es que sí estamos bien contentos porque estamos en el río San Juan y bueno, pues en este impresionante puente histórico la verdad es que estábamos platicando aquí con mi amiga Karina vente, Karin dígame bien el nombre porque ya sabes que ya, sí, Karina ¿qué? Briseño Padilla Briseño Padilla, vente adelante para que te vean aquí, fue de mis primeras seguidoras, no, sí, Karina, vente, vente adelante Karina Briseño fue de mis primeras seguidoras, es de allá del Rosario a ver, ahora sí, Karina estábamos, nos venimos nada más a ver el río, ¿verdad? sí, a venir a disfrutar un un rato un rato y anoche llovió toda la noche, ¿verdad? anoche ¿qué te acuerdas, Karina, de este río San Juan? por muchas cosas antes que cómo estaba tan bonito el río unas piedras que tenemos que pasar sobre de ellas para poder cruzar, ¿verdad? de un lado a otro antes, no sé si era allá en la Luis Moreno, ¿verdad? donde se ponían unas piedronononas y cuando, pues siempre llevaba agua al río entonces tenemos que andar de una piedrita a otra echarle echarle brincos así es y bueno, pues nos venimos a otra parte gracias a todos los que se están conectando ahí, nuestros amigos de Tepa de Valle de Guadalupe de San Miguel el Alto un saludo para ustedes Mari Márquez, qué belleza Lore, gracias por compartir se ve hermoso pues sí, la verdad es que no pocas veces vemos aquí aquí veíamos puras motos y carros desde Colón, Querétaro ah, mira qué padre está bonito ahí en Colón porque vamos a ir a Querétaro saludos desde Torreón Lulú Esquivel Adolfo a Guiñaga un saludo bueno, pues allá está saludos desde la Martinica la familia Morán Aguas un saludo a los de la Martinica vamos a mandarle saludos a los de la el Rosario, ¿verdad? sí, saludos a los del Rosario allá toda la familia Briseño Briseño Padilla Padilla y bueno, pues acá andamos viendo el río para que vean, eh Berenice Ávila a todos los de la Martinica la familia Morán Aguayo a los de la San Martín ya les presenté su su colonia allá al fondo detrás de este de este puente está la colonia niños eh niño Benito Juan no, ¿cuál? pues la sangre de Cristo hombre, ya Diego Ábalos saludos Arturo Flores saludos desde Torreón ah, qué bueno anduvieron por acá en San Juan pues miren qué bonito se ve el río el día de hoy y pues nada más quise compartirles este este bello momento porque no creo que dure mucho San Luis Potosí Teresa Pérez un saludo para ti miren, se me están resbalando los pies vamos a arrimarnos un poquito y no quiere salir la niña me tiene miedo, ¿verdad? José Alejandro Lozano Guille Marín desde Sacramento José Lugo Moreno saludos desde Tlahualpa Nidalgo Mario San saludos desde Cadereyta vente Karina si tú quieres mandar saludos tú me ayudas hoy vas a estar aquí en la transmisión Javier Alonso Torres y a nombre de de Karina les doy las gracias a los más de 38 mil seguidores que tenemos ya en la página siguiendo a Lore muchas gracias Raúl Padilla Altagracia Limón Lorenzo Chávez Villagrandes de Toluca Raúl Padilla saludos desde Ixmiquilpan a todos sus paisanos gracias Raúl Altagracia Limón a toda la familia en California Alejandro Castellanos saludos desde Tototlán Jalisco Adolfo Aguiñaga desde Dallas Texas Antonio Arroyo desde Tlaxcala Jorge Carlos Hidalgo García saludos desde Chimalhuacán Estado de Puebla Gabriel Luna saludos desde Ciudad de México Orlando Pantaleón López Padilla saludos desde San José de los Reinosos saludos a toda la gente de San José de los Reinosos y bueno pues cómo anda la gente de Valle de Guadalupe ahorita se estaban conectando ya subió los niveles del agua incluso se desbordó el río saludos desde la Quecera Chimalhuacán a ver desde la Quecera cerca de la Piedad Michoacán allá andábamos el día 15 de agosto ah mira es José Alejandro Solórzano Sofía Castillo desde Villajuares Durango Tita Márquez saludos que bonito se ve el puente la verdad es que sí que hermosos saludos desde el Bordo Blanco de Tequisquiapan Querétaro ah vamos a ir a Tequisquiapan cuando nos vamos a ir a Tequisquiapan 21 o 22 por ahí nos vamos a ir Cecilia Villalobos pensé que este año veníamos al río así pero pues bendito Dios así es Olivia Campos saludos desde Guatemala ay saludos a toda la raza de allá de Guatemala Ana Salazar hola que bonito se mira el río saludos Rosy Cárdenas saludos desde la Colonia San Martín miren esa es la Colonia San Martín que bonito atardecer esa es la Colonia San Martín precisamente Juan Miguel Omelín Martínez saludos de Atotonilco el Alto vámonos Olivia Campos saludos este Irma Alicia Trujillo bendito Dios que hay mucha agua muchas gracias desde Georgia dice que allá les hace falta agua un saludo a toda la gente de Georgia José Alejandro Solorza no este año tres veces he visitado y las que faltan acá lo esperamos José Alejandro Lozano Alondra Piña Ambrosio saludos desde Toluca gracias Sandra Juárez un saludo desde San Pedro Coahuila ahí a la gente de Georgia Catalina González saludos dice que chulada ella está en Teocaltiche Jalisco Catalina González un saludo a toda la raza de allá de Teocaltiche como andan los de Teocaltiche a todo dar verdad allá le mandamos un saludo Lore siempre me cambies el nombre Celia Villalobos es que van bien rápido si lo oyo más ciega cada día pues ya ni la hago miren detrás de aquí está donde la gente dice que se bañaba venía y echaban echaban brincos y las señoras acá lavando su ropa dicen a mí no me tocó pero bueno ahí platican detrás del puente está la colonia sangre de Cristo y toda esta que ustedes están viendo ya te corregí el nombre ¿verdad? Cecilia Márquez ah es que hay dos mira Cecilia Villalobos y Cecilia Márquez estuvieron juntas pues ahí me equivoco Alma Argumedo Álvarez saludos y qué bonito el río bueno pues así es amigos mucha gente está viniendo aquí al malecón les pedimos que lo hagan con mucha precaución protección civil ya delimitó la área para que pues no evitar algún accidente Alma Argumedo saludos gracias miren pues qué hermoso se ve este atardecer aquí en San Juan de los Lagos allá al fondo la colonia San Martín y el letrero bienvenido peregrino de paz miren qué bonito saludos desde Atlacomulco Estado de México primero Dios acá nos vemos Verónica Vázquez saludos Alma Argumedo Leinat Contreras saludos desde Atlacomulco Estado de México bueno pues ahora sí Karina nos despedimos verdad muchas gracias por seguir la página y gracias porque fuiste desde las primeritas gracias y allá toda la gente del Rosario les mandamos saludos bueno vámonos para acá bueno vámonos para acá para que vean cómo se ve de acá ahí está la no más que pues nos brincamos saludos desde Chilpancingo Guerrero avisa el AGR muchas gracias miren pues ahí está el malecón saludos desde Chilpancingo Guerrero ya lo dije bien ya lo dije bien cómo me traes recuerdos dice Verónica Vázquez Lupita Alvarado qué hermoso se ve saludos miren qué bonito está el cielo el día de hoy ay Verónica Vázquez saludos Leida Contreras saludos desde Atlacomulco Estado de México primero Dios estaremos por acá muy bien muchas gracias Ramona Tapia gracias por compartir gracias a ti por seguir la página y bueno pues nos venimos a caminar aquí al malecón y pues a disfrutar de este hermoso río que pues no pensábamos verlo pero ahí está verdad y bueno pues este es el malecón de aquí de San Juan de los Lagos muchas gracias Ramona Tapia un saludo a toda la gente de Tepatitlán de Morelos Jalisco gracias por conectarse y espero que estén muy bien ahí está el río San Juan mire ahí está el letrero bienvenido José Alejandro Lozano que tengan una excelente noche gracias por enseñarnos este bello lugar gracias Miguel Miguel Flores también saludos desde Toluca Estado de México vamos a ver si nos podemos aquí si pude todavía María Durán saludos Miguel Elizabeth Herrera hola sobrinaza un saludo allá a toda tu familia mija Alejandro Lozano a Indalesio Herrera también le mandamos un saludo que hoy no sé pero no se conectó miren de aquí si se alcanza a ver allá se ve las torres de la parroquia de la sangre de Cristo Tania Sifuentes saludos a Matamoros Coahuila ay 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 y bueno pues miren que chulada esta es otra vista que se ve muy muy padre pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron Raquel Sánchez Aceves saludos a Tepa vamos a Tepa y ahí está felicitas González muchas gracias gracias saludos a Matamoros y desde Los Ángeles Johnny salúdame toda mi preciosa sangre de Cristo ahí está Johnny te manda ahí está la sangre de Cristo de parte de Johnny Romo Gerardo Saldaña saludos y bendiciones bueno pues de este lado miren todo lo que ha crecido San Juan ahí está la sangre de Cristo y acá está la San Martín y este es el río San Juan que hoy si hay río hoy si hay río y ya teníamos muchos años muchos recordamos el río que cuando llovía pues llegaban tarde los que vivían acá en la sangre de Cristo y en la San Martín llegaban tarde a las escuelas porque pues no podían cruzar y tenían que irse hasta el puente histórico miren nomás vamos a nomás ya empezaron los zancudos ya que y hoy si hay mucho zancudo amigos bueno pues nos despedimos ya este era un video cortito ay por cierto este ya les están saliendo ahí unos anuncios pues si los pueden ver se los voy a agradecer porque es la forma en que ustedes me pueden apoyar si se quedan a ver los videos me pueden ayudar mucho mira hola Alison a ver Alison juntas ahí está muchas gracias bueno pues amigos les comentaba van a salir ahí unos videitos de cómo pueden apoyar pues si ven el video a veces unos duran unos bien cortitos otros duran otro poquito pues es la forma en que me pueden ayudar muchas gracias dios me los bendiga todos tita marques muy bonito lugar y saluditos para ti muchas gracias y vamos a andar en querétaro ya les dije en el 21 22 por ahí ya les estaré informando gracias buenas tardes